...que nos acompañan hoy, amigos todos. Nosotros conformamos el grupo número 3, la exposición de diseño y elaboración de políticas públicas en seguridad ciudadana a través del Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana de la Universidad César Bayón. En esta dispositiva podemos apreciar el diagnóstico general. Se puede visualizar todo el esfuerzo que viene realizando el gobierno y todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado vienen trabajando, cada uno desde su espacio. Cada uno está en su espacio. Pero también se puede apreciar la imperiosa necesidad en que todas las instituciones trabajen articuladamente. De lo contrario, la inseguridad va a venir creciendo progresivamente como lo venimos pareciendo todos los peruanos en la actualidad. Siguiente. Diagnóstico general. De acuerdo a la encuesta realizada por la Asociación de Consultores de Seguridad Ciudadana de la Universidad César Bayerbo, a los habitantes de 16 regiones del país consideran quien tiene la mayor responsabilidad en enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana es el gobierno central, con un 39.3%. Policía nacional, con un 28.7%. Municipalidad distrital, con un 20%. Y municipalidad provincial, con un 9.1%. Situación actual percibida. Percepción de inseguridad. Percepción. 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 Percepción es una sensación interna. Es decir, es tener la capacidad de interpretar mediante los sentidos, imágenes, impresiones o sensaciones internas. Como por ejemplo, una percepción de inseguridad. Si yo transito en una calle, en el trayecto que estoy recorriendo, veo una unidad de serenazgo, veo un patrullero, cruzo la esquina y puedo apreciar una cámara de seguridad. Puedo sentirme seguro, siento una percepción de seguridad. De lo contrario, si en todo el trayecto que yo estoy yendo, no veo ninguna unidad de serenazgo, no veo ningún patrullero. Las calles por donde yo estoy transitando están oscuras, falta iluminación. Es un sentimiento de miedo, de temor, que en cualquier momento pueden atentar contra mi seguridad. Medir la percepción de inseguridad en una población es un tema complejo, ya que influyen muchas causas de distintas índoles. Tales como la ubicación espacial, que se desenvuelve en la población, su actividad económica, características sociodemográficas, entre otras. Percepción de inseguridad en Latinoamérica. Aquí quiero hacer un acto. En percepción de inseguridad a nivel Latinoamérica, se basa en un estudio de macro a micro. O sea, de superior a inferior. Es por eso que vemos en este cuadro estadístico, en primer lugar, México, con un 54.7%. En segundo lugar, Perú, con un 53.8%. Percepción de inseguridad en el Perú. El porcentaje de la población con percepción de inseguridad se calcula como el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana que percibe será víctima de algún evento que atente contra su inseguridad en los próximos 12 meses. Percepción de inseguridad en el año 2014 a nivel nacional urbana que percibe será víctima de algún hecho delictivo que atente contra su inseguridad. Aquí vemos en el cuadro ciudades de 20.000 a más habitantes en el 2011 en un 80.8%. En el 2014 en un 89.1%. Centros poblados urbanos entre 2.000 y menos de 20.000 habitantes en el 2011 con un 75.1%. En el 2014 con un 83.4%. Percepción de inseguridad a nivel de Lima Metropolitana. El 88.4% de la población de 15 y más años de edad percibe que en los próximos 12 meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su inseguridad. En este recuadro podemos apreciar la parte resaltada que en Lima Metropolitana en el año 2011 se encontraba en un 81.1%. En el 2014 se encontraba en un 88.4%. Percepción de inseguridad en las áreas interdistritales de la provincia de Lima. Según las áreas interdistritales de la provincia de Lima, los resultados para el año 2014 muestran que el mayor porcentaje de la población de 15 y más años de edad que perciben que en los próximos 12 meses pueden ser víctimas de un hecho delictivo que atente contra su seguridad se encuentra en las áreas de Lima Sur, Lima Este con un 89.3%, seguido del área de Lima Norte con un 89.2%. Podemos apreciar en el recuadro las partes resaltadas, Lima Sur en el 2011 con un 79.3%, en el 2014 con un 89.3%. Lima Este con un 82.0% en el 2011 y en el 2014 con un 89.3%. Departamentos y ciudades de 20.000 más habitantes con mayor percepción de inseguridad. Según los resultados de la encuesta, para el año 2014 a nivel nacional urbano, el departamento de TACNA presenta el mayor porcentaje de percepción de inseguridad. con el 96.4%, mientras que el menor porcentaje le corresponde al departamento de Amazonas con un 50.9%. Son las partes resaltadas, Amazonas con un 50.9% y TACNA con un 96.4%. Percepción de inseguridad según las ciudades de 20.000 a más habitantes. Según los resultados de la encuesta para el año 2014, a nivel de ciudades de 20.000 a más habitantes, la ciudad de TACNA presenta el porcentaje más alto de la población con percepción de inseguridad, con el 96.5%, mientras que el menor porcentaje corresponde a la población de la ciudad de Chachapoyas, con un 56.2%. Podemos apreciar en el recuadro Chachapoyas, con un 56.2%, TACNA con un 96.5%. Buenas noches. Buenas noches. Se condena la constitución, se condena el hecho delictivo a todo evento que atenda contra la seguridad, vulnera los derechos de una persona y conlleva el peligro o daño o riesgo. El Perú es uno de los países cuadrados con un 30% con este problema de la violencia en América. Con años de las elecciones generales, el problema general agrava los peruanos. Según la nueva encuesta del barómetro de América, el Perú lidera la lista de países con mayor porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia en el último año. Sí, creo que todo lo percibimos es, digamos, de que son víctimas de cualquier familia, nosotros mismos. Para la organización del Perú, yendo por años, tal vez porcentajes, digamos, cada año, ustedes ven, cada año aumenta. Y las personas que ingresan al mundo delictivo, digamos, también nos hacen un estudio a nosotros, ellos, ellos creo que tienen un servicio de inteligencia más que la policía, inclusive, hacen una elección racional basada en un examen de los costos y beneficios, reporta la actual ley ilegal, ¿no? Si las personas que son proclives, encuentran en los riesgos, son bajos, frente a las muy altas ganancias, se traen a una nomás a cumplir el delito. Entonces, para eso es fácil, digamos, aceptar, pues sería un beneficio, y las víctimas somos los ciudadanos, ¿no? Ellos van para los pases. La atención es Lima Metropolitana. Ustedes pueden comprar, miren, en Lima, el 40.3% de la población menor de 15 años, digamos, de edad, son víctimas de algún hecho delictivo. Haciendo un ámbito general, pues, en Lima Metropolitana, en Lima Metropolitana, en el 2012, el 34.4%, en el 2012, 45%, en el 2013, 40%, en el 2012, 40%, en el 2012, 40%, en el 2012, 40%. La situación, digamos, aumentando. En Lima, provincias, de igual manera, en el Callao, viene, ¿no? Y ahí, digamos, por habitantes en la provincia de Lima, de 8 millones de habitantes, digamos, las víctimas van aumentando. Tanto en Lima como en Callao. Segundo, la habitación en la provincia de Lima, según áreas interdisciplinarias. Digamos, igual que la percepción, la habitación también se detalla en Lima Norte. En el año 2011, 36%. En el año 2012, 43%, en el 2013, 41%, en el año 38%. Ha bajado un porcentaje en Lima Norte, en Lima Sur. Aumenta los porcentajes en el 2011, en el 2012, en el 2013, aumentan los porcentajes sustentivamente. O sea, en este, en Lima Sur sería el más proclive a la vinculación, ¿no? La población, invito, de hechos delictivos, según el área interdisciplinar, se refleja en los cuadros que ya mencioné. Yendo ya por, a los distritos, digamos, en la, en la, en la costa, selva, allá de la sierra, el Callao, está en el número de Cusco, Junín, Lima, Tacna. La violencia, según el Departamento de Ciudad, según los resultados, obtenidos en la encuesta nacional de los programas estratégicos, los departamentos con mayores porcentajes de la población víctima para el año 2014, son Tacna, Cusco, Junín, Lima y la provincia de la Ciudad de El Callao. La vinculación por ciudades, como más de 20.000 altantes, la ciudad de Huancayo, Tacna, Cusco, Culiaca, Abancay, como ustedes pueden ver en el recuerdo, vienen registrados los mayores porcentajes de la población víctima desde el año 2011, con incrementos alrededor de 4 puntos porcentuales. Denuncia de la población víctima según Departamento. En el año 2014, los departamentos con mayor porcentaje de población víctima que realizan la denuncia del hecho, desde que son Madre de Dios, con 20.7%, San Martín con 19.8%, Túmeles con 18.6% y Amazonas con el 18.1%. La detención según el tipo de hecho delictivo. El tipo de hecho delictivo, robo de dinero, en el año 2011, 21.4%, en el año 2012, 23.4%, en el año 2013, 21.3% y en el año 2014, 22.3%. Robo de carteras, celulares, en el año 2017, intento de robo de dinero en carteras, entonces como ustedes pueden ver, en vez de bajar todos los años, aumenta. Por ahí hay otros delitos, estafa, intento de robo, robo de vehículos, amenazas, maltrato de ofensa sexual, robo de negocios, secuestros, todos esos delitos están en la victimización de cauda que puede pasar en la población de nosotros. Somos la victimización según el tipo de hecho delictivo en ciudades de más de 20.000 habitantes. El tipo de hecho delictivo, robo de dinero, robo de carteras, los porcentajes, como ustedes pueden ver, están, digamos, detallados en porcentajes realmente altos, ¿no? Bueno, prosiguiendo con el tema, vemos pues que este proceso que se va dando en la Nación nos va perjudicando, específicamente a muchos, a muchos ciudadanos indefensos. En este caso, por ejemplo, tenemos un caso importante que es la corrupción. La corrupción afecta seriamente al país en toda su magnitud. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la presención, un porcentaje muy generalizado, tiene un 49.4% que corresponde a los hechos que se está determinando como corrupción. Los principales problemas que tiene el país es que la inseguridad ciudadana ha pasado de ser la preocupación más importante para la población. 20 puntos porcentuales más que en el 2013, seguido de la corrupción y el desempleo. Entonces, este tema es fundamental, viendo que la delincuencia, en el 2014 ha sido el 63%, en el 2013, 43%, en el 2012, 38%, en el 2011, 49%, en el 2010, 27%, en el 2009. Viendo toda esta concepción de estadística que ha sido generalizada y determinada como estudio del Instituto Nacional de Estadística a través de la ENAPRES. Entonces, tenemos acá, pues, que la inseguridad ciudadana se percibe también como el principal problema. Siguiente. El otro principal problema que enfrenta el Estado y que impide lograr el desarrollo del país es la corrupción de funcionarios y autoridades. En el gobierno central, específicamente, hay normas que están establecidas y predeterminadas, pero hay formas que el ciudadano o el funcionario hace eco de una situación y le saca la vuelta justamente a esta normativa. Por eso es que los resultados de la denuncia por caso de corrupción resultan efectivas. Nada efectivos. Tenemos en el 2008, el 28%, el 2009, el 37%. En el 2010, el 39%. Como verán ustedes, acá hay una variación que se van dando en los años correspondientes. Siguiente. En la percepción de corrupción en los últimos gobiernos, en los últimos gobiernos, en el nivel de corrupción en los últimos siete gobiernos que tuvo el país, muestra al de Alberto Fucconi como el del más corrupto. Aquí entra el... Bueno, continuando con el tema del diagnóstico general de las políticas públicas y seguimiento con la coordinación. Las instituciones consideradas más corruptas, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Congreso de la República son las instituciones consideradas las más corruptas. Y se detalla los porcentajes de los niveles que como ustedes ven, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Congreso tienen niveles altos de índice de corrupción tanto en Liga Metropolitana como también en el interior del país. Y de estos dos cuadros podemos ver que lamentablemente... Se fue la pila. Se fue la pila. Lamentablemente podemos ver que tanto los gobiernos, o sea, el gobierno de turno que entra y tanto las instituciones del Estado están fallando, como ustedes ven. Y ese es uno de los problemas que nos aqueja y que realmente tenemos nosotros que evaluar como ciudadanos para poder también tomar acciones de nuestra parte. Están fallando los gobiernos, fallan las instituciones del Estado. Nosotros como ciudadanos no estamos. Creo que tenemos que tomar actitud y creo este curso que lo estamos siguiendo a punta de ello. ¿No? Porque en verdad ustedes ven cómo la corrupción nos está... corroe a las instituciones del Estado y a los gobiernos de turno, ¿no? Acá pasamos a las instituciones que luchan contra la corrupción. Se menciona la Defensoría del Pueblo con un 49% en Lima Metropolitana y en el interior del país con 60%. Los medios de comunicación con un 32% y en Lima y en el interior del país con un 37%. Sigue la Contraloría General, la SUNAL, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación, Gobierno Central, Policía Nacional, el Poder Judicial como es de la República. ¿No? Son instituciones que por lo menos como se ven los porcentajes son las instituciones que luchan contra la corrupción. La corrupción dentro de las empresas privadas. La población considera que las empresas privadas están seriamente comprometidas en actos de corrupción. El 81% señala marcados actos de corrupción en las relaciones sostenidas con las instituciones del Estado peruano. Es un 81%. En verdad, también debe llamarnos la atención que las empresas privadas también, lamentablemente, colaboran con la corrupción y corrompen a nuestro Estado. Ahí lo está diciendo y esta es estadística. Siguiente. Percepción del sector económico más corrupto. Cuatro de cinco entrevistados opinan que las empresas son corruptas. En especial la derruba de minería informal. Y ahí está el cuadro que sigue que señala justamente que la minería informal tiene un 26% en Lima y el interior traece un 21%. Le sigue energía, petróleo y gas con los porcentajes que ustedes ven. la banca y seguros, construcción, minería formal, educación, comercio, telecomunicaciones, industria manufacturera, agricultura, ganadería y pesca. ¿No? Entonces, ninguna se salva. Estamos siguiendo viendo el tema de la corrupción y ningún sector se salva, algunos con mayor grado y otros con menor, bueno, salvo la pesca que acá en Lima parece que aparece con cero que en el interior del país cuando... Pero, como ustedes ven, todos los espacios del sector económico hay falencias y la minería informal es la que resalta más por el tema de la contaminación, el medio ambiente y todo lo que vemos nosotros en los problemas que hay a nivel nacional, a Bambas, a Tía María, ¿no? Y creo que de alguna manera eso no solamente afecta el tema económico sino también la salud y la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Percepción sobre la corrupción de empresas nacionales y extranjeras. La mitad de las personas encuestadas creen que las empresas nacionales son más corruptas que las extranjeras y en una mayoría perciben que la gran empresa lo es también. Estamos disputando quién es más corrupto que el otro. Entonces, también viene del exterior también la corrupción. O sea, de ahí creo que ustedes pueden determinar que lo que se está haciendo en el diagnóstico de las encuestas que ustedes están viendo viene desde Latinoamérica para adelante y termina a nivel de los gobiernos locales. Y es más, y vemos también que en las siguientes estadísticas ya se va detallando el tema de la participación dividida en masculino, femenino, costa norte, costa sur, Lima, Callao, selva, sierra norte, sierra centro, sierra sur, y ustedes ya ven los porcentajes que tiene el tema de la corrupción de las empresas nacionales en primer lugar y de la gran empresa en este segundo cuadro donde justamente también resalta, miren el porcentaje, del 75% no baja, la mediana, la pequeña empresa, bueno, también figura la microempresa y la pequeña empresa ya a menores grados. Entonces creo que la percepción sobre este tema de la población es esto, esto refleja el grado de corrupción que hay y esa es la percepción de la ciudadanía. Bueno, ya hemos terminado con la parte del diagnóstico general, todo lo que ustedes han visto es parte del diagnóstico y es todos los procesos que tenemos que pasar y hacer para poder tener los elementos de juicio para entrar a esta etapa, si no, estamos engañándonos y creo que ustedes son testigos de que las políticas públicas en nuestro país son los resultados que vemos en la puerta. Bueno, y siguiendo, acá, pero me falta un... es la elaboración y diseño de las políticas públicas y seguridad ciudadana. Acá pasamos ya a la parte conceptual, a la parte que ya es la construcción del tema ya de la primera parte de lo que es una elaboración de la política pública. Siguiendo. Entramos a la etapa, como les decía, de los principios de las políticas públicas y seguridad ciudadana, que son la integralidad, la focalización, la coordinación, la territorialidad, participación ciudadana, seguimiento y evaluación. Cada uno se detalla los conceptos, ¿no? Que la integralidad es parte de la estrategia, reconoce el origen multicausal y la complejidad de los fenómenos de la delincuencia. La focalización, las diferentes manifestaciones que sigue el fenómeno de la delincuencia en el país. coordinación. Considerando que los recursos son limitados, las acciones emprendidas por las diversas instituciones del Estado y la sociedad civil deben ser complementarias, evitándose la obligación de esfuerzos o la desalineación de objetivos. Sabemos que los esfuerzos no son articulados y creo también tanto del esfuerzo humano y el esfuerzo también económico. Ustedes ven que los ministerios de todas las instituciones no articulan como debe ser territorialidad. Las características delincuencias y las causas de la inseguridad varían enormemente dependiendo del territorio que se trate, lo que implica un abordaje local del fenómeno. Participación ciudadana acá es donde tenemos que entrar nosotros, es la parte donde debemos participar más y es la parte para poder construir los principios de las políticas públicas. Seguimiento y evaluación, lógico, es necesario siempre es seguimiento y evaluación para que esto sea un éxito y no un fracaso. La parte ya del diseño y la conceptualización. Una política es un comportamiento propositivo, intencional y planeado. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. Componente de una política A, los principios que la orientan, la ideología o argumentos que la sustentan. B, los instrumentos mediante los cuales se ejecutan incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento y de mecanismo de prestación de las políticas. C, los servicios o acciones principales que se llevan o deberán llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos. Diseño de una política. El diseño de una política no es tarea de una sola persona o organización, tampoco se trata de una política que pueda promoverse en forma tecnocrática por un grupo de expertos o instituciones especializadas. Es decir, tienen que ser un conjunto de actores los cuales interactúen y negocien obteniendo así una política pública que logre beneficios convergentes a todos los involucrados. Y finalmente, lo que me corresponde es la definición de una política pública. Generalmente, por políticas públicas se han entendido los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación determinada. Gracias. Bueno, ya hemos escuchado un poco el tema de lo que es la conceptualización, el tema del diagnóstico y ¿dónde está el tema de la participación ciudadana que ha sido reiterada en el tema de que nosotros nos hemos quedado en el tema de la victimización o en el caso del tema de las incidencias y no hemos todavía visto ni visualizado? El tema que nos reúne hoy, el tema de la capacitación, el tema de lo que ustedes tienen también que saber, aparte del diagnóstico situacional que acaban de ver, ¿no? Es cómo vamos a trabajar el tema de las políticas públicas, ¿no? Porque ¿quién se dice que es el encargado de una política pública, ¿no? Dice que los programas lo van a desarrollar los especialistas, ¿correcto? Contradictoriamente a lo que acaba de explicarnos Raúl con respecto a lo que es la participación o el diseño estratégico de una política pública. Sin embargo, eso se viene dando constantemente y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer los ciudadanos para elaborar una propuesta? Tenemos que basarnos, ¿no? Y tener en cuenta cuatro aspectos generales. Una es el tema de las normas jurídicas, es decir, tener en cuenta el marco legal existente para poder desarrollar o plantear un proyecto de política pública, ¿no? Ahora, los servicios del personal quieren decir, o sea, qué elementos nosotros contamos para desarrollar una política pública, a quiénes tenemos que convocar y a quiénes tenemos que tener. Los recursos materiales, ¿no? que vienen a ser, no vienen a ser otra cosa que los presupuestos. Ustedes saben que acá en el Perú y en cualquier parte del mundo, o sea, los presupuestos son anuales. Entonces, el trabajo del desarrollo y el diseño de una política pública, el diseño estratégico de una política pública, tiene que hacerse antes de que se cumplan los plazos para llevar adelante esta política pública. Ahora, los recursos financieros muchas veces también entorpecen el desarrollo de la política pública, porque las entidades, en este caso de economía y finanzas, no apoya o no transfieren los recursos en el momento que se necesitan para que este proyecto a desarrollar, o sea, avance. Y ahí tenemos nosotros que en el caso de obras públicas, en el caso incluso de políticas públicas, no llegan presupuestos, o sea, por ejemplo, el caso del aumento de los policías, el caso del aumento o el caso también de los recursos materiales, o también el caso de los patrulleros, ambulantes, es decir, un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo de una política pública, ¿no? Ahora, la persuasión, la persuasión tiene que ver con el tema de la demanda que la población hace a un determinado hecho, a un determinado bien, en este caso, el tema de la inseguridad ciudadana, cuando la población no es escuchada ocurren conflictos, cuando la población no es tomada en cuenta y solamente se hace un diseño estratégico donde no intervienen un trípode de actores que vamos a ver más adelante, pero que ya les voy anunciando, o sea, no funciona la política pública, ahí tenemos las protestas y los fracasos de algunas políticas públicas mal implementadas y donde se está perdiendo recursos de nuestro Estado, recursos de todos nosotros, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el papel de la ciudadanía, ¿no? para vincular los problemas en solución? Esto, ¿dónde lo desarrolla también? Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto se hace, siempre va a ser a través de regímenes democráticos, o mayormente, aunque alguna dictadura lo han implementado, pero no sabemos cómo, o sea, y de qué manera es real la participación ciudadana, o sea, los ciudadanos pueden participar y lograr el impulso a la política pública